Si papá lee ese libro, se sentirá muy humillado. No lo leerá. ¿Y si hacen una película? No la verá. ¿Y si hacen una parodia en televisión? Estamos perdidos. Odio profundamente el género parodias. Lo odio. Encima, en los últimos años, estas películas se reprodujeron como conejos. Y todas películas malas. Pero hubo una bonita época en donde esto no era así. Una película parodia no solo era buena, sino que era muy, pero muy graciosa. Y en este video voy a intentar explicar qué pasó entre una cosa y la otra. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, la evolución del cine parodia. Para hablar de este género tengo que empezar por el final. El momento en el que el género se saturó. El estreno de Scary Movie del año 2000 volvió a poner de moda el género parodia. Todo lo que tengo para decir con respecto a esta saga ya lo dije en un video que si no lo vieron los dejo ahí arriba. Lo más importante es que marco el camino sobre cómo se iba a seguir haciendo este género. Agarrás una película de moda, la recés más barata, con actores muy malos y sin gracia, con puro chiste de caídas, pedos y culos, y cameos de gente famosa del momento. En eso se convirtió este género. Entre el año 2000 y el 2019 salieron alrededor de 50 películas de este género, entre las que se destacan. No es otra tonta película de miedo, parodia al cine de terror. The Bogus Witch Project, parodia a La Bruja de Blair Witch. Despega como puedas, parodia a películas espaciales. No es otra tonta película americana, parodia a películas adolescentes. No es otra tonta película de amor, parodia a las películas de amor. Una loca película épica, parodia a muchas películas. Leap the Spartans, parodia a 300. Un desastre de película, parodia al cine catástrofe. Superhéroes, la película, parodia a las películas de superhéroes. Dance Flick, parodia a las películas musicales. Stan Helsing, parodia de terror. Spanish Movie, parodia a las películas españolas. Vampire Zack, parodia a Crepúsculo. Breaking Wind, otra parodia a Crepúsculo. Disturbing Game, parodia a los juegos del hambre. Tuken, parodia a búsqueda implacable. Super Fast, parodia a Rápido y Furioso. The Walking Disease, parodia de Walking Dead. 50 Shades of Black, parodia a 50 sombras de Grey. Adventure of Justice First Wars, parodia a Avenger. Nos saturaron de películas parodia. Dentro de todo este grupo de comedias hay una que es la peor, peor de todas. Pero antes de hablar de esa, les voy a hablar de cómo fue evolucionando este subgénero. Y para eso voy a ir muy atrás en la historia. Específicamente a 1948 con Abbott y Costello. Y sé que no es muy común hablar de Abbott y Costello en YouTube. Así que por favor, ténganme paciencia y no me dejen solo. Y una buena forma de no dejarme solo es metiéndole una buena me gusteada al video y una buena suscribida al canal. Y siguiéndome en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tenga Instagram. Háganlo por mí, que me tuve que fumar todas estas mierdas. En fin, vamos al 48. ¿Quién está en primera? ¿Cómo se llama? ¿Quién? En realidad vamos un poco más atrás todavía porque el cine de parodias nace con el cine mismo. En 1903 sale la película The Great Train Robbery y dos años después el mismo director hace The Little Train Robbery, una parodia de su otra película pero con niños. A partir de ese momento las películas del género parodia fueron muy populares pero no por hacer referencias a otras películas sino por hacer versiones cómicas de éxitos literarios. Como The Mystery of the Leaping Fish parodia a Sherlock Holmes o Dr. Pickle and Sir Pride parodia a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y mientras el cine cómico avanzaba, paralelamente el cine de terror hacía lo mismo. El boom de las películas paródicas nace después del boom de las películas sobre monstruos. Así como en los últimos años el cine se saturó de películas de superhéroes, en la década del 30 se saturó de películas de monstruos. Cuando la gente se cansó de este género pasó lo inevitable, vinieron las parodias. Y acá aparecen ellos, Abbott y Costello. Abbott y Costello venían de éxitos televisivos como el show de Abbott y Costello y de grabar casi 30 películas. Su humor se basaba en golpes y en juegos de palabras. La cosa es que cuando el género de terror de monstruos se empezó a agotar, ellos lo reflotaron con la película Abbott y Costello conocen a Frankenstein. Película donde el dúo cómico iba a conocer no solo a Frankenstein sino también a Drácula y al hombre lobo. Todos interpretados por sus actores originales. En realidad no conocen a Frankenstein, conocen al monstruo, pero bueno, para facilitar el relato vamos a decir Frankenstein o Frankie. A diferencia de las películas parodias más conocidas, el eje de la película de Abbott y Costello no consistía en burlarse de las originales sino de meter a estos personajes en este mundo. De hecho ni Drácula, ni Frankie, ni el hombre lobo hacen chistes. Los chistes los hacen ellos, Abbott y Costello. La gracia era ver cómo reaccionaba Costello a la presencia de estos personajes o cómo reaccionaba Abbott que nunca llegaba a ver a los monstruos y pensaba que Costello estaba enloqueciendo. Pero a pesar de eso, considero estas películas pioneras en el género. Y encima después vinieron Abbott y Costello conocen a Nome Invisible, Abbott y Costello conocen a Dr. Chicken y Mr. High y Abbott y Costello conocen a la momia. Abbott y Costello abrieron la puerta del cine parodia, pero hubo una persona que le pegó una patada a esa puerta y marcó el camino de cómo se tienen que hacer las parodias de ahora en más. Y esa persona es Mel Brooks. Quizás te podría ayudar con ese hump. ¿Qué hump? Bah, en realidad, como pasa siempre, una persona que logra ser muy famosa se lleva todos los méritos por algo que capaz que hicieron otros. En 1966, el director italiano Mario Mattoli hizo la película Per Caelce Dollar In Menos, parodiada por Un Puñado de Dólares de Sergio Leone, donde se utiliza un humor absurdo que sería clave para este tipo de cine. En 1967 sale Casino Royale, una adaptación cómica de la primera novela de Jane Bond. Mientras tanto, Mel Brooks ya venía haciendo películas y guionando capítulos del Superagente 86, una serie parodia a las series de espías con algo de humor absurdo. Con toda esta información, en 1974, Mel Brooks hace El Joven Frankenstein, su primera película paródica, que era parodia de la película de Frankenstein de 1930. ¿Hay alguna pregunta antes de proceder? A diferencia de Diabot y Costello, Mel Brooks no mete personajes cómicos en películas de terror, lo que hace es reversionar una película de terror en tono cómico, sin que ningún personaje deje de tomarse en serio lo que está pasando. El Joven Frankenstein es una parodia completa a Frankenstein, la película del 30, y acá el humor absurdo aparece muy tímidamente, por ejemplo, con el chiste de la joroba de Igor, o con los caballos que relinchan cada vez que se nombra a A diferencia de las películas que mencioné antes, El Joven Frankenstein es una buena película, no se hizo para aprovecharse de la moda de Frankenstein, básicamente porque habían pasado más de 40 años de su estreno, sino por el amor a esa película y por el amor de Mel Brooks a la comedia. Después de esa, siguió haciendo películas parodias donde poco a poco reforzaba ese estilo de humor. En el 76 hizo Silent Movie, una parodia de cine mudo, en el 77 hizo Maxima Ansiedad, una parodia de varias películas de Hitcoach, y en el 87 hizo Spaceballs, una parodia a Star Wars. En todas ellas, empieza a reforzarse un recurso que es clave para este tipo de cine, romper la cuarta pared. Pero ya, para esta altura, había aparecido un trío de directores que toman todo lo que propuso Mel Brooks y le suman su propia impronta para hacer el cine parodia definitivo, lo que para mí son las mejores películas de este subgénero, y las mejores comedias en general. Cuenta la leyenda que este trío, David Zucker, Jim Ibrahims y Jerry Zucker, estaban viendo la película Zero Hour y les parecía tan mala y tan absurda que empezaron a hacer chistes sobre la película. Ahí se dieron cuenta que todos esos chistes podían servir para un guión de su primer película paródica y así nació Airplane, o aterriza como puedas, o ¿y dónde está el piloto? Acá predomina el humor absurdo, o también llamado humor surrealista, porque hay chistes que desafían cualquier tipo de lógica, como gente que se suicida sin consecuencias, un muñeco inflario con piloto automático, o un personaje que dice tener problemas con la vida porque en realidad no sabe tomar. Pero esto no significa que la película sea ilógica, al contrario, crea su propia lógica con sus propias reglas. El chiste del suicido se sostiene al igual que el chiste del piloto automático muñeco inflable. Esto es algo lógico dentro del mundo de esta película, se va construyendo un universo a base de chistes y los personajes no lo ven como algo extraño, sino como parte del cotidiano. Ahí reside la gracia de este tipo de humor, y además todos los actores y actrices que participaron no son del palo de la comedia, son actores dramáticos, y esta decisión la tomaron el trío de directores para que los personajes se tomaran bien en serio todas las incoherencias que pasaban en la película. Como dijo Dolina alguna vez, el humor es poner una cosa donde no va. Y si bien creo que esa regla se puede usar para todo tipo de comedia, en el humor absurdo se hace más fuerte. Todo este humor termina de tomar forma en una de las mejores películas del género y personalmente en una de mis comedias favoritas de la historia, Top Secret. Un soldado que es abatido y al caerse se rompe como si fuera de vidrio, un coronel que parece que tiene las patas arriba del escritorio, pero en realidad son otras patas, un tipo atrapado en una cárcel imposible, y todo un salón de baile haciendo al mismo tiempo una coreografía muy compleja. Más o menos así es el humor de esta magnánima película que pone a otro nivel este subgénero. Al ver esta película de nuevo me pregunté en qué momento las películas parodia pasaron de ser esto a solo chistes de pedos, caídas y tetas. No vi en ninguna película de este siglo escenas tan complejas como los números musicales de Val Kilmer, o la escena filmada al revés, o la pelea abajo del agua. Esta escena es increíble y no tiene CGI, fue todo filmado abajo del agua. Acá hay un amor por el cine y por la comedia que estas películas nunca llegaron a tener. Acá hay una preocupación por hacer una buena comedia, mientras que acá hay una preocupación por hacerla rápido antes de que lo parodiado pase de moda. Lamentablemente Top Secret fue un fracaso en taquilla. Según los directores fue porque en Airplane copiaron y pegaron el guión del original, por eso la película tenía una estructura sólida y los personajes un arco argumental. Estos errores lo solucionaron en su siguiente trilogía, la madre de las películas de parodias, La Pistola Desnuda, protagonizada por el alpachino del cine de parodias, Leslie se hizo famoso en el ambiente de la comedia por la estrategia del trilo Sass de contratar actores dramáticos. Hasta la década de 70, él era medianamente conocido por participar en dramas hasta que fue contratado para hacer una pequeña participación en Airplane. Ahí, tanto él como el mundo descubrieron su talento para hacer reír. A diferencia de otros actores cómicos del momento, como Eddie Murphy o Jim Carrey, que todo lo hacen exacerbado y para afuera, la comedia de Leslie Nielsen es minimalista y para adentro. Esa es la gracia de este hombre. Después de Airplane, los hermanos Sass hicieron una serie de televisión llamada Police Squad, protagonizada por Leslie y donde se parodiaban las series de policías. Duró solamente 6 capítulos y después la cancelaron, porque en esa época las series de televisión no eran como ahora. Eran algo para pasar el rato, para ver, reírte un poco, levantarte en el medio a mear o limpiar la casa. Era un entretenimiento que no requería el 100% de tu atención. Y Police Squad tenía un humor muy visual y un chiste atrás de otro y cosas que pasaban en simultáneo. Si no tenías los ojos pegados a la pantalla, no te ibas a reír. Y por eso la serie fracasó. Pero volvió. Volvió en forma de película y en una de las comedias más recordadas de la historia. Si bien no es mi favorita, es la favorita de la gente. Top Secret tiene un estilo de humor que no es para cualquiera. Es bastante absurdo y no todo al mundo le gusta. La Pistola Desnuda es una buena mezcla de todos los tipos de chistes que fueron apareciendo a lo largo de la historia del cine parodia. Chistes absurdos, juegos de palabras, humor físico y humor sexual. Ah, y pedos. Obviamente pedos. No es mi favorita, pero creo que La Pistola Desnuda 1 es la película perfecta del género parodia. Con La Pistola Desnuda, el cine parodia llegó al punto más alto y si llegó al punto más alto, lo que sigue es la inevitable caída. En los 90 también salieron varias películas del género y cuando parecía que el género se moría apareció este tipo con Scary Movie donde mezcló un poco de humor de Top Secret con un poco del humor de American Pie que había sido un éxito un año atrás. Así logró revivir el género parodia demostrando que invirtiendo muy poca plata se podía ganar mucho más. Y acá vienen todas las que te dije al principio, todas malísimas con M de mierda, pero hay una que es la peor de todas y es Los Juegos de la Resaca que mezcla Hangover con Los Juegos del Hambre. Ya de por sí es rarísimo que paró bien una comedia porque básicamente es agarrar un chiste y hacerlo de nuevo un poco cambiado. Y en cuanto a Los Juegos del Hambre, bueno, es rarísimo todo porque agarran personajes al hacer de otras películas y los meten ahí en Los Juegos del Hambre como Jack Sparrow, Carly, Ted, Los Muppets, Thor o Chang'o. Pero no hacen chistes sobre las películas, hacen chistes random que podría ser cualquier personaje. Y esto tan barato, tan barato, que más que una película parece una fiesta de disfraces. Pero lo peor, lo peor de esta película es la forma que encontraron para unir ambas tramas. Porque uno esperaría que los tipos se pongan en pedo y sin querer se anoten en Los Juegos del Hambre. Pero no, parece que el barbeta compra un desodorante ambiente cuyos efectos adversos son teletransportarse a un universo paralelo distópico. Pero pegá, porque esto se pone peor. Porque al final parece que en realidad era todo un sueño. Un sueño que tuvieron los cuatro al mismo tiempo. Todo rarísimo. Esta es una de las peores películas que vi en mi vida y definitivamente la peor del género parodia. Dentro de todo este mar de caca se pueden encontrar películas buenas como la trilogía de Cornetto o las películas de Michael Show Water y David Wayne o las de Lego. Pero lo cierto es que el género ya fue. Cumplió su ciclo. Ya no quedan más chistes por hacer. Ya no quedan más pedos por tirarse. Supongo que tendrían que evolucionar en hacer lo contrario. En vez de hacer versiones cómicas de dramas hacer dramas de versiones cómicas. Como el drama de dos hombres con retraso que se ven involucrados en negocios mafiosos. O el drama de un niño que se queda solo en su casa y tiene que enfrentarse a dos malandrines. No sé, la tiro. De todas formas, no hay nada más subjetivo que el humor y capaz que a alguien le causa gracia esto y le parece una mierda esto otro. Qué sé yo. Yo ya hablé mucho así que quiero que ahora hablen ustedes y me digan qué opinión tienen sobre este género. Qué les parecen las parodias. Cuál es para ustedes la mejor película parodia y por qué Top Secret. Y después de comentar, me gustear y suscribirse véanse otros videos que dejo por acá y después háganle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. ¡Ya! Buenas noches.